Puedo viajar en una nube, puedo enfrentarme contra el viento, puedo decirte que no dejaré jamás que te vayas mi amor. Ya sé que pretendías que fuera romántico, pero no hacía falta que cruzaras el Báltico, ni los valles glaciares, ni los siete mares van a conseguir separarme de ti. Sabes muy bien que aunque no te importe, ir a buscarte hasta el polo norte, ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Pero a mí me da igual porque ya suena pitingo, en el radiocaset de mi barco vikingo, ni las olas gigantes de una tormenta polar podrán jamás apartarme de ti. Sabes muy bien que aunque no te importe, ir a buscarte hasta el polo norte, ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Sabes muy bien que aunque te dé igual, voy a cruzarme el círculo a volar, ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Y te has largado hasta la boya, volando en tus alas de ausonia, pero te digo que no dejaré jamás que te vayas mi amor. Sabes muy bien que aunque no te importe, iré a buscarte hasta el polo norte, ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Si no me dejas estar a tu lado, moriré helado aquí en la boya. La boya, la boya, la boya, la boya, la boya. La boya, la boya, la boya, la boya.